La aldea ha sido totalmente destruida, he tenido que escapar, menos mal que hice este bunker secreto en caso de que alguien quisiera destruir todo el mundo de Minecraft, bien, creo que no hay nadie por ahí, ok, me introduciré mi base secreta sin que nadie me vea, sí, sí, vámonos, 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 me voy a armar hasta los dientes, me voy pero con todo, pero con todo, pero con todo, espada, manzanas, arco, poti de fuerza, ahí voy, Ahí te voy, a ver quién quiere pelear contra mí ahora, a ver quién quiere pelear contra mí ahora, wow, una aldea abandonada, pues bien, lo que tenemos que hacer para poder construir una buena base secreta, tenemos que encontrar un bioma de nieve, de acuerdo, en el cual haya mucha nieve de estos bloques de nieve, como ves, estos totalmente sólidos, pero de nieve, de acuerdo, porque vamos a estar utilizando nieve en polvo, que si no sabes cómo conseguir nieve en polvo, pues simplemente tienes que venir a un bioma de estos, agarrar un calderón, ¿cómo se llama en inglés? cauldron, ¿cierto? colocas el cauldron aquí, y cuando empieza a nevar, pues, te recomiendo colocar hartos, porque así hay mayor probabilidad de que se llenen, nieva, por ejemplo, vamos a poner que nieve, si tú quieres utilizar un comando para, bueno, que si vas a utilizar un comando para que nieve, pues te pones la nieve directamente, ¿no? Pero bueno, es weather, en este caso, rain, y le colocamos durante, no sé, 99, 999, ¿de acuerdo? Cuando el bioma de taiga llueve, en realidad el agua se convierte en nieve, ¿cierto? Ahí están los copos de nieve, y pues los copos de nieve llenan los calderos, después de un rato, pues los calderos se llenan, y nosotros con una cubeta normal, vacía, pues vamos sacando las cosas aquí, si estuviera en survival, por ejemplo, simplemente haría así, y ya tendría mi cubeta con nieve, como ven, ahí la voy colocando. Bien, entonces nos vamos a dirigir al lugar en el que tú más quieras, por supuesto, y tenemos que diseñar una forma de poder marcar la entrada, en este caso yo voy a hacer la entrada aquí, ¿de acuerdo? Aquí la voy a hacer, pero para marcarla necesitamos hacer algo, así que podríamos, por ejemplo, agarrar pasto, agarrar un bloque de tierra normal, ¿cierto? Y, por ejemplo, colocarlo así, ¿me entiendes? Entonces solamente tú sabrías que ahí hay una entrada, y, por supuesto, con la nieve en polvo colocaríamos uno aquí, y el otro arriba, ¿cierto? Mira cómo pasa, totalmente desapercibido. Es casi, 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 casi exactamente igual. El bloque creo que cambia un poco, pero ¿quién se va a dar cuenta? Mira, yo voy a mirar para allá, yo voy a mirar para el otro lado, y dime si te das cuenta. Déjame en los comentarios si es que realmente te das cuenta cuál es el bloque. No, se ven exactamente iguales, si no fuese por el pasto, pues yo no tendría idea. Bien, nos meteríamos por aquí, y ya pasaríamos a nuestra base secreta. Podrías hacerlo más grueso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, doble seguridad aquí, por si alguien desea entrar, y entra por aquí y dice, ah, no, es, 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 es nieve normal, ¿ok? Pero ten cuidado, porque te puedes pasar, y al final demasiado, demasiado hielo, pues, te puede hacer daño en tu, en tu cabecilla. Aquí haríamos un orificio del tamaño que tú más quisieras, yo voy a hacer un orificio más o menos humilde. Así creo que está bien, al menos de momento, y siempre intenta respetar las, eh, la altura, porque por ejemplo yo voy a romper por aquí, pero lo ideal sería no, no reventar la montaña. Voy a decorar el suelo con este material. Las paredes las voy a decorar con nieve, ¿de acuerdo? Para que esto parezca un iglú. Vamos entrando por aquí, ah, el hecho de que sea bajo tierra no quiere decir que sea, que sea fea, lo que sí, después yo no sé por dónde salir. Así que lo suyo sería al menos marcarlo, ¿no? Podríamos marcarlo con unos armor stands que tengan tus armaduras favoritas para poder tenerlas a mano muy rápido, ¿de acuerdo? Colocamos dos armor stands por ahí y le vamos a achantar una armadura más o menos conservadora, algo sin encantar, algo normal. Simplemente para decorar. Tú podrías colocar la machetada que tengas, ¿cierto? Ya sabrías que por ese lado es el que tienes que irte. Además podríamos colocar un cartel también que diga, por ejemplo aquí, salida. Salida, así un poquito más, ¿sabes? Ah, ok, por ahí se sale, perfecto. Porque sí que puede ser confuso. Bien, lo que voy a hacer yo en este caso será bajar, ¿de acuerdo? Para ir haciendo la base un poco más grande. Hacemos la bajada, lo bastante alta, ¿cierto? Hay que ser buena persona, ¿no? No nos vamos a estar golpeando la cabeza. Es bastante alta y lo suficiente. Para poder iluminar lo que podemos hacer en las murallas es hacer un orificio hacia adentro. Taparse de ahí e ir colocando lamparillas. Por aquí abajo exactamente lo mismo. Rompemos aquí, bloquecillo, lamparillas. Es una bonita decoración de iluminación. Por último romperíamos acá abajo y quedaríamos en nuestra sala principal. El de arriba sería más que nada el vestíbulo, ¿cierto? Aquí podríamos colocarle cofres también. Algunos cofres, digamos, momentáneos. Ahí y acá, por ejemplo, ¿cierto? Y ya podríamos bajar a lo que sería realmente nuestra basecilla secretilla. Y pues haríamos un orificio ahora sí, porque como estamos más abajo de la montaña, pues podríamos hacer el orificio muchísimo más grande. Miren con lo que acabo de encontrarme. Estaba haciendo este agujeraco tremendo y pues, pues miren, queda un genial balcón. Si no fuese una base secreta, pues haríamos una cristalera aquí para poder ver... ¿Qué es eso? Yo sé que hay una llama, eso sí lo que es, pero ese calvo arriba de eso... Ah, ya sé. Eso es una máquina voladora que hicimos hace muchísimo tiempo, que si no lo has visto, pues te lo estaré dejando en la descripción y también en las tarjetas acá arriba a la derecha. Bien, en el caso de que, por ejemplo, perforemos totalmente la montaña y salgamos para el otro lado, pues haremos exactamente lo mismo que al principio. Aquí esto lo taparemos todo, ¿de acuerdo? Y esto será una bajada de emergencia, salida de emergencia. Tapamos todo esto por aquí, en el borde de la montaña, para que quede con su forma, ¿cierto? Va quedando con su forma así. Perfecto, nadie se entera de absolutamente nada. Tapamos esto por acá. Bien. Y con la nieve en polvo, la colocamos aquí, justo en el medio, ¿de acuerdo? Para seguir el cabinito. Tapamos por ahí. Todo eso lo taparíamos. Perfecto. Y además deja entrar la luz. Perfecto. Entonces podríamos taparlo todo absolutamente con nieve en polvo. A ver cómo queda. Acabo de cambiar todo por nieve en polvo y como ven, la luz de afuera entra, pero cuando sea de noche, pues aquí adentro también estará oscuro. Así que también vamos a iluminar un poco más. Lo último que tendríamos que hacer sería perforar nuestra... Ah, aquí está. Y, por ejemplo, ya que tenemos este laguito por aquí, en tu caso te podrías hacer un lago artificial sin problemas. Simplemente lo vamos a agrandar, ¿de acuerdo? Más o menos hasta aquí me parece una buena zona para agrandarlo. Porque vamos a saltar desde ahí arriba. Hay un truco para poder colocar agua más rápido, que es colocarlo solamente en los bordes. Y esto se va rellenando automáticamente. No lo vamos a hacer tan recto porque si no... Mira, podríamos hasta dejarlo caer por ahí, ¿sabes? Así. Se notaría menos que es como, ¿sabes? Que está hecho a posta, muy bien. Porque quieren su sano juicio y lo dejaría así correr. Perfecto. Ah, me perdí. ¿Cuál es la entrada? No sé cuál es la entrada. Es tan secreto que no sé cuál es la entrada. Me he perdido. Bien, menos mal que por aquí sí sé cuál es la entrada. Es esta de aquí. Entonces entraríamos nosotros, perforaríamos todo, ¿cierto? Este sería el vestíbulo, salida, salida normal. Pero también tendríamos la salida de emergencia por acá abajo, ¿cierto? Simplemente perforaríamos la nieve y saltaríamos y... ¡Pumba! Caeríamos aquí en el agüita y ya correríamos y nos iríamos a cualquier otro lugar. Como ven, la base es totalmente indetectable. Nadie debería saberlo, excepto tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!